No se quedó callada. Luego que Joana San Miguel recordara su época en Latina, cuando trabajaba con Katia Palma en Yo Soy, Yasmín Pinedo le mostró toda su solidaridad, pues según aseguró, también que pasó malos momentos en el canal de San Felipe. Tengo tantas cosas que decir que no sé si me va a alcanzar el programa. Manejo mucha información. Lo de la argolla es verdad. Años sí les contara todo lo que tuve que pasar. Cuando llegaba a mi casa me tenía que pasar huevo y ruda del susto. Llegaba con mi pulserita roja, con mi ojo turco. Te ojeaban, dijo Pinedo, recordando su paso por Latina Televisión, que hace algunos años la multó por dejar la conducción de mujeres al mando. Y es que la popular chata indicó que Cristian Rivero y Katia Palma la ignoraban, no almorzaban con ella y hasta se encerraban en un solo camerino para evitar su presencia. Lo de la argolla ya era a tiempos pasados. Hoy las cosas han mejorado, pero eso de que había un camerino específico, del 100%, de lo que ha dicho Joana, el 99,9% es verdad. Horrible eso de las argollas en los canales, concluyó la China. Sabemos que recientemente la conductora de Su Esguerra utilizó unos breves minutos para señalar que en Latina TV sí había argolla, e incluso mencionó que la ex productora del Canal 2, Susana Amber, tenía a sus favoritos, los cuales fueron espectorados cuando no siguió en el cargo. Susana se fue y lo espectoraron a los tres, a Mari Carmen, Cristian y Katia. Entonces los tuvieron que enviar para acá, de que son talentosos, son talentosos. Nadie está diciendo lo contrario, aseveró San Miguel.